¿Perdón soy yo? No por favor Bueno, viendo esta play ya sé que voy a ganar en el minuto 2 ¡Suscríbete! 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 Mucho mejor, brother Muchísimo mejor Cuando yo juego, tío, tú callao Joder, la verdad es que vaya bajón, tío Los últimos dos games Me ha costado muchísimo Me tenía que quitar la música Bueno, contra el otro pavo no, pero Contra el Hércules me tuve que quitar la música Y ahora estoy aquí tirado Después de siete horas de streaming Escuchando a Godward de fondo, tío Con hambre En un mal matchup Ennipeándome Pero, picha Este es penoso, tío Por lo menos que me cueste O que me ponga en serio Para que el saludito no me eche la bronca Es que mira esa play, tío ¿Qué haces, mi loco? Es que es vergonzoso, tío A que se abalta encima, yo el colgado Sí, amarte Es que, tío Vergonzoso, tío De verdad Dios El motherfucking karma, yo Nah, pero es que es vergonzoso, tío Me hace WhatsApp peor, tío Mirad eso ¿Pero has visto esa play, tío? Que me marco ¿Pero esto qué es, tío? Es vergonzoso, tío Ni me beba un hard Un hard game, tío No pa' que esté aquí yo troleando, ¿sabes? Bueno Me pasa por bocazas Luego me sale bien Y todo el mundo Ya, luego No he hablado por si acaso Porque vamos Llego a hablar Y me muero Es que después de la cagada hecha Que me he mandado, tío Ya no me apetece otro león más Me puede echar tan triste, tío Porque ahora me... Eso baja caché, ¿sabes? La verdad es que Fendid en duel Puede ser bastante peligroso, ¿eh? Serrated Hydras Berserker Periserker Minha lera Él aún no funciona bien voy a salir con guantes joder, yo no me acuerdo de eso porque tú sí no, 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 no joder, vaya vaya tela, tío pensaba que iba a seguir más, tío se ando, me digo la verdad que sí, una situación de hecho terroríficos no le he quitado ni a no le he quitado apenas con el último básico y me yukean, tío, pero la peña no evoluciona, tío si ya me has intentado yukear una antes, cabrón no evoluciona en mitad de la pelea, tío no hay que leer más anime, chaval y se pone a pegarme a mí pero estás cuajado joder, que mal estoy jugando cago en la puta y se pone a pegarme a mí Picha más diversión Que la Joder Que la mufada Que he metido al principio Como más quiere Con Humillaciones Así se ven poquillo Por aquí A mí, digo F6, cabrón Joder Quería hacer Break del minuto 12, tío Bueno, a ver Más o menos Bueno, sí Minuto 12 Y es que picha Son 10 spoilers del anime Que fueron demasiado lejos ¿Cómo haces para cancelar la animación Si que sale la habilidad? Llamándome Julio Y teniendo 20.000 horas con ti Tú no puedes Oh, te puedo mirar Mi guía de ti ¡Uh! Ricolinos ¿Esto 45, no?